Buenos días, pásale, toma asiento. Qué bueno que viniste el día de hoy a mi consultorio. El día de hoy vamos a hablar de mitos y realidades de la piel. Mira, el primer mito que me llegó el día de hoy es que si solamente deben de utilizar el protector solar cuando están en la playa. Pues sí es bien importante que cuando vayan a la playa utilicen el protector solar. Sin embargo, también cuando estamos aquí en la ciudad, en nuestra casa, en nuestra oficina, es importante utilizarlo. Ya que la radiación ultravioleta pasa a través de las ventanas y nos afecta inclusive cuando estemos dentro de nuestra casa. Entonces, este es un mito que solamente se debe de aplicar el protector solar en la playa. Lo debemos aplicar todos los días. Que si un protector solar que tiene 100 de factor de protección solar me sirve más que un factor de protección solar 30. Esto también es un mito. El factor de protección solar ideal es a partir del 30. De ahí en adelante la protección es adecuada. Siempre recuerda que tiene que ser un protector solar dermatológico y factor de protección solar, como dije, mayor a 30. Con esas dos condiciones está perfecto que utilices tu protector solar. El siguiente mito que me preguntan es que si mi maquillaje tiene protector solar, que si eso es suficiente o se tiene que utilizar además el protector solar. Entonces, esto también es un mito. Los protectores solares siempre tienen que ser aparte. Los tenemos que usar con el maquillaje. Es decir, si nuestro maquillaje tiene protector solar, ese no nos cuenta. Tenemos que usar aparte otro que realmente tenga un factor de protección solar más alto. Y nos preguntan que si la exposición solar continua daña nuestra piel. Eso sí es una realidad. El daño solar está con nosotros desde que nacemos hasta que vamos envejeciendo y se va acumulando en nuestra piel. Entonces, entre más nos exponemos al sol, más daño solar vamos acumulando y vamos presentando diferentes tipos de lesiones en la piel secundarias al sol. Como pueden ser manchas, lesiones premalignas o hasta cáncer de piel. Entonces, es bien importante cuidarnos. Desde los seis meses de edad se puede aplicar el protector solar y durante toda la vida hay que aplicarlo.